En los últimos años, el turismo durante las temporadas de Semana Santa, verano y otras registró un incremento importante en Michoacán. Sin embargo, este año, las expectativas de crecimiento durante la temporada de Semana Santa en el rubro cayeron ante la pandemia por el COVID-19. Para la temporada de Semana Santa y Semana de Pascua en Michoacán, la Secretaría de Turismo estimaba un incremento de entre el 3 y el 5% en la afluencia turística en comparación con dicho periodo del 2019, lo cual no se alcanzará ante las medidas de aislamiento y exhortos para no salir de casa ni visitar lugares turísticos. Como dato, en el 2017 la afluencia presentó un incremento del 5.3% en comparación con el 2016 en el estado, al pasar de 553.892 visitantes y turistas a 583.563 visitantes y turistas. En el 2018, el repunte fue del 3.1% al registrar 601.638 turistas y visitantes. Para el 2019, la afluencia aumentó 3.7% al alcanzar 623.806 turistas. El turismo será entonces uno de los grandes afectados por la pandemia. En el estado, la región de Morelia se había colocado como el destino no playa preferido de los turistas en los últimos años. Ahora atraviesa una situación crítica ante la expansión de la enfermedad. El secretario de Turismo de Morelia, Roberto Monroy, apunta que la afectación se tendrá hasta que pase la contingencia, ya que la caída en el turismo se registró desde inicios del mes de marzo. Siempre en Semana Santa se tiene una muy buena presencia. Morelia es un destino preferido por el tema de la procesión del silencio, los afectivos que tiene, la conectividad y la cercanía que tiene con otros lugares que también hacen eventos muy relevantes como Pátzcuaro, como Sin Sun Sun. Entonces, bueno, pues por supuesto estaríamos ya hablando hoy de tener prácticamente un 100% ocupación hotelera y de hoy hasta el sábado. Bueno, pues tristemente se cayó. Entonces, bueno, pues ya hoy cualquier espectacular que te digo, pues no tengo ni caso mencionarlo. Estamos en una situación crítica muy lamentable y muy lastimosa para el turismo. Apuntó que los eventos de la Semana Santa fueron suspendidos, así como actividades que cada fin de semana atraían un importante número de visitantes como el encendido de Catedral cada sábado, el videomapping y los recorridos para las tenencias que este último hacía casi un mes se había reanudado. Tan solo en el 2019 en la temporada, Morelia registró más de 200.214 visitantes y turistas, con un repunte del 4% en comparación con el año anterior. Para el 2018 el incremento fue del 3.6% y en el 2017 alcanzó el 6.9%. En tanto, la región de Pátzcuaro registró un incremento en su ofluencia del 4.2% durante el 2019. La región de Uruapan, Apatzengan del 3.5%, el país de la monarca del 2.6% y Zamora del 1.5%. Otro que sufre grandes afectaciones es la región de la costa, destino que en los últimos años también registró un repunte importante y que ahora sus expectativas de crecimiento bajaron drásticamente. En el 2017 la costa aumentó su ofluencia un 7%, al alcanzar 72.854 visitantes. En el 2018 creció un 3.2% con 75.177 visitantes y en el 2019 un 4.5% al llegar a 78.560 turistas y visitantes. Tan solo en Aquila, uno de los municipios que comprende dicha región, la ocupación hotelera cayó a menos del 5% y el 95% de los negocios de la zona de la playa cerraron. Juan de Lima es el que más de infraestructura hotelera tiene y ahí el 95% ha cerrado. Ahora sí la atención al público por esta ocasión, por esta contingencia. Es un ingreso económico que vamos a dejar de percibir en el municipio para las personas que están prestando este servicio, pero también queremos tener un municipio sano en donde no se vaya a propagar este virus. Asimismo, en la zona costera las playas han sido cerradas como medida para evitar que la ciudadanía acuda a ellas y mantienen recorridos constantes para que quienes asistan a estas se les pide el retiro y acaten las medidas sanitarias. De acuerdo con la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado, la ocupación hotelera en Michoacán cayó a menos del 10% y para la temporada la estimación de crecimiento era del 5%, pues esta es una de las mejores etapas turísticamente. Es importante mencionar que a pesar de las afectaciones, las autoridades sanitarias reiteran el llamado a no salir de casa y mantenerse en aislamiento como medida para contener la propagación del virus. Informo para Meganoticias, Blanca Apadilla.